... ...los dos silos que flanquean la vía del tren a su paso Puerto Rijol... ...son un emblema del municipio... ...explicar su función en el pasado a los más pequeños... ...es una de las actividades programadas en el verano guay... ...durante dos mañanas los niños de este campamento urbano... ...han ido descubriendo los entresijos de uno de los silos... ...donde antiguamente se almacenaba el cereal. ...hombre, es uno de los talleres un poco más difíciles... ...que tenemos preparados en verano guay... ...pero considerábamos que era de máxima importancia... ...saber que Torrijos tenía un silo... ...y contando con la profesionalidad de Ángel Naranjo... ...que iba a explicar a los chicos detenidamente... ...con un lenguaje muy asequible a ellos... ...como la experiencia del silo, cómo se hacía y cómo se almacenaba. Porque además el silo se ha utilizado en Torrijos... ...para otras actividades... ...entonces los chicos han encontrado mucho interés... ...en ver cómo era por dentro... ...cómo utilizaban la maquinaria antiguamente y demás... ...hombre, hacía mucho calor... ...entonces había algún despistadillo... ...pero por lo demás muy bien. Y parece que la lección sí que la han aprendido... ...y ya estos pequeños conocen el uso de estos edificios tan altos. ...en el almacén de cereales... ...avena... ...cebada... ...¿en camiones o en trenes? ...¿y lo tenían que llevar en los camiones o en los trenes? ...cebada... ...tenían unos cubos... ...se ponían los camiones de vacilote... ...y lo almacenaban en los camiones... ...es un almacén de cereales... ...pues, pues que el silo es un... ...es un almacén de cereales... ...me ha encantado el silo... ...sí... ...sí... ...pero lejos de que el silo haya quedado inutilizado... ...con el paso de los años... ...actualmente es la sede de la Asociación Comarcal Castillos de Medio Tajo... ...una entidad que busca dinamizar el desarrollo rural... ...y que los menores también han podido conocer... ...promover, incentivar y ayudar... ...sobre todo a los municipios... ...que dependen de nosotros... ...y también, sobre todo a emprendedores... ...autónomos, pymes, etcétera, etcétera... ...el pasado y el futuro unidos bajo el techo de este silo de Torrijos... ...por un lado estos jóvenes que han descubierto su entorno más cercano... ...y por otro lado una asociación que apuesta por el emprendimiento... ...en la comarca de Torrijos.